¿Qué quieres? Soy Nico ¿Todo bien con Nico? Espero que tengas una razón buena de cojones La tengo Dicen que triunfar y llegar lejos es lo mejor que vuelve con tu vida Eso es mentira Mediocrina está llena de triunfadores ¿Cómo? ¿Cómo? Como este Mira, estoy hasta los cojones de que me caí Lo que puedo hacer es lo que no puedo hacer hostias Tú no eres como ellos Tú eres de los manos Sois borregos Esclavos comida para los locos No sabes tardar a tus amigos. Y ven, Nico. ¿Tú qué eres? Lo como un esclavo.